gloria al señor, mi alma te alaba señor, gloria a dios, gloria al señor, que el señor le bendiga mis amados hermanos, amigos, niños, niñas, caballeros, que están en sintonía en esta hermosa tarde de sábado, mi nombre es Gabriel Guillén con la programación comisionados a la evangelización mundial, de aquí de ministerio posteriores tiempos, desde aquí de ministerios posteriores tiempos a las naciones, con la programación comisionados a la evangelización mundial, que le damos gracias al señor porque nos ha encomendado que prediquemos el evangelio, que enseñemos a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra, verdad, y si nos quieres llamar al número de teléfono aquí a 781-808-4080, si tienes alguna petición o algo, nos puedes llamar a ese número, y como estaba diciendo que el señor me los siga bendiciendo a todos los radioescuchas que están en las diferentes partes de este planeta, ya que en este mundo habemos muchos habitantes, como las hormiguitas, verdad, pero todos necesitamos de esa palabra del señor, verdad, que nos llegue a tiempo, verdad, para seguir adelante, y esta noche venimos con el tema, venimos con el tema, el tema de esta noche, gloria a Dios, mi alma te alaba señor, Dios es bueno, la iglesia corrupta, bajo el tema la iglesia corrupta, gloria a Dios, Dios es bueno y maravilloso y para siempre su misericordia, y vamos a estar leyendo la palabra del señor, en apocalipsis, gloria a Dios, capítulo 2, verso 18, hasta el 29, en el poderoso nombre de Jesucristo, por el señor, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor, gloria a Dios, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce y ruñido, dice esto, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer de Exabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, he aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que soy el que escudriña la mente, el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras, pero a vosotros, y a los demás que están en Yatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo, hasta que yo venga, al que venciere y guardaré mis obras, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre, y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, amén. Vamos a orar al Señor para que el Señor se glorifique, se glorifique esta hermosa tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Padre bueno, porque tú eres bueno Señor, tú eres maravilloso, tú eres excelso sobre todos los dioses, sobre toda cosa creada, eres el, eres Rey de Reyes y Señor de las señores, te alabamos y glorificamos y bendecimos tu santo nombre Padre bueno, Señor y sabemos que tú Señor Jesucristo, estás sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador de las tinieblas, sobre toda huesta de valdad, tú estás sobre todos ellos, porque tú eres autoridad Señor, Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, me cubro con tu sangre Señor y te pido Señor, porque tú nos has delegado autoridad a nosotros Señor por medio de tu santo Espíritu, por esa autoridad que nos has dado Señor, te pedimos Padre Celestial Dios mío que limpia los aires Señor, que limpia Señor toda aquella cosa que sea estorbo Señor, Padre Celestial para que se predique el Evangelio, para que llegue esta palabra Señor donde tú quieres que llegue Padre, Señor atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesucristo, Señor Dios Todopoderoso, usa mi ser, espíritu, alma y cuerpo y no permitas que ninguna palabra corrompida, nada Señor que no venga de ti, vaya a salir de mi corazón y de mis labios Padre Santo y de mi mente Padre bueno, te damos gracias Señor en el nombre poderoso de Jesucristo, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, amén mis amados hermanos, hermanas y todos los que nos están escuchando esta tarde, gloria a Dios desde aquí de Radio Ministerio Posteros Tiempos con esta programación comisionados a la evangelización que el Señor ha puesto en mis manos un abrazo muy fuerte y gracias por escuchar la palabra del Señor, porque hay tantas cosas que nos distraen que podemos salir a otros lugares, pero a veces el Señor nos incomoda a escuchar su palabra y vamos a estar aprendiendo ahora, podríamos decir así verdad, de lo que el Señor le reprocha a esta iglesia corrupta verdad, llamada Tiatira y el Señor comienza diciendo y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego pies semejantes al bronce y bruñido, dice esto gloria al Señor es tan tan maravilloso, gloria a Dios como, 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 como el Señor se presenta porque Él es autoridad aquí en Apocalipsis 2.18 verdad, donde Él dice escribe al ángel de la iglesia en Tiatira el Señor Jesús o sea que aquí el Señor Jesús como a todas las iglesias que escogió, le envía un mensaje a Tiatira o sea que así como, como, como hemos leído en el Apocalipsis que a cada iglesia eran las siete iglesias, Dios les mandaba un mensaje, verdad y así mismo le estaba mandando un mensaje a esta iglesia Tiatira también y Él dice el que tiene ojos como llama de fuego el Hijo de Dios o sea que el Hijo de Dios usa su título supremo y establece su autoridad suprema sobre la autoridad jerárquica desarrollada en la iglesia y su autoridad para juzgar significa que esta iglesia está delante de la mirada del Señor o sea que el Señor se presenta aquí el que tiene ojos como llama de fuego se le estaba presentando por medio de la del apóstol Juan mis amados hermanos con este mensaje bien profundo que se le estaba mandando a esta iglesia por porque se había desordenado y y gloria a Dios y podemos ver aquí que la la autoridad de Dios de Jesucristo su autoridad para juzgar significa que que esta iglesia está delante de la mirada del Señor mirada poderosa penetrante mirada que quema que escudriña y le recuerda que Él conoce todo lo que está haciendo o sea que cuando como dice aquí verdad en el donde estamos leyendo escribe al ángel de la iglesia en Teatira el Hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego y pie y pies semejantes al bronce y ruñido gloria a Dios estaba presentando el Señor yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras gloria al Señor podemos ver aquí que para el Señor no hay nada oculto podemos ver la audiencia del Señor gloria a Dios y aquí donde dice y pies semejantes al bronce y ruñido dice esto o sea que los pies semejantes al bronce y ruñido significa que que esto representa el tremendo poder de fuego que hay en sus pies con que Cristo pisotea y consume a sus enemigos o sea que el Señor se presenta aquí cuando Jesús es crucificado en la cruz del Calvario vence a los principados a las potestades a la misma muerte y asciende al cielo y llega a la a la diestra del Dios Padre a él se le se le otorga toda la autoridad para para hacer las cosas y ayudar a la a la iglesia a que se a que se conduzca en en el camino correcto y entonces Señor por eso es que trae este mensaje este mensaje por medio de de Juan para hacer que esta iglesia se enderezara y primero se presenta diciendo quién es él ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce de bruñido o sea que esto habla de juicio contra esta iglesia porque él le dice yo conozco tus obras y amor y fe y servicio que las primeras y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras o sea que había un cierto grupo de 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 fieles en esta iglesia que estaban haciendo muchas cosas buenas que son como los frutos del espíritu pero se había también torcido verdad y sigue diciendo en el 20 pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas certificadas a los ídolos hermanos que que están en sintonía estaba yo introduciendo la parte cuando Jesús le habla a Juan por medio de su ángel verdad pero el mensaje comienza aquí en el capítulo 20 gloria a dios porque podemos ver como el enemigo es tan astuto que se introduce en las iglesias camuflajeado por ese espíritu de demonio llamado Jezabel debemos recordar mis amados hermanos que los ángeles no son femeninos sino que todo todo lo dice la biblia que que todos los ángeles son son de un como 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 masculinos dice la palabra del señor pero si tienen la capacidad de de tomar forma de de como de una hembra o de un o de un varón verdad y así mismo es como como este espíritu demoníaco opera dentro de las iglesias por eso es que el señor le dice a estas palabras a le revela estas palabras a juan gloria a dios y vamos a ver quién quién era Jezabel porque se está ignorando muchas muchas iglesias están están pasando por alto y este espíritu está metido en el liderazgo de de muchas iglesias y vamos a leer la palabra dice que Jezabel era la esposa del rey Acap rebelde manipuladora ella había hecho que 10 millones de hebreos menos 7000 dejaran el pacto con dios su fama se propagó por la fuerte influencia y la matanza que hizo de siervos profetas y la apostasía que llevó al pueblo de israel según algún gente que investiga en verdad según datos arqueológicos una de las maneras con las cuales propagó su temor era a través de amenazas escritas que firmaba con su sello o sea que esta profetiza esta bruja malvada que sedució a Acap porque Acap se apartó del señor verdad siendo un rey que se había puesto para gobernar a israel y esta mujer malvada manipulaba todo y sedució y sedució a este hombre por ya dios y fue tan grande el error que se cometió que condujo a 10 millones de hebreos a la apostasía entonces que 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 lo que el señor le está diciendo a la iglesia de Tiatira o a las iglesias que 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 se parecen a esta iglesia gloria a dios que tengamos cuidado que que provemos los espíritus porque esta este espíritu del demonio manipula y no busca a los que están lavando los toiles o limpiando los pisos este espíritu busca las pastoras busca los pastores busca los que están en ese en ese círculo de 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 diaconisa diáconos por ya dios para mantener el control y como opera este espíritu hexabélico manipulador seduciendo seduciendo primero al que está al lado de ella porque para que haya una hexabel tiene que haber un acab gloria a dios mi alma alaba la gloria del señor pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer hexabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos gloria al señor en ese tiempo cuando el señor manda este este mensaje esta esta exhortación en ese lugar de de teatira gloria al señor en ese lugar de teatira dice que había mucha gente ese no era esta a diferencia de las demás iglesias de pérgamo de giladelfia la oricea esta iglesia no estaba cerca del del mar sino que estaba un poco adentro por el señor pero pero allí cada 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 persona tenían su dios era un lugar donde se practicaban las orgías el adulterio la fornicación porque se movía mucha plata mucho dinero en ese lugar mucho comercio y aquí traigo algo escrito y dice que dice aquí gloria a dios en ese lugar había allí un templo erigido al dios apolo otro arterias la diana latina como en éfeso así como el famoso períbole un recinto residencial de la civila oriental zambula no cabe duda de que esta comentaba además de la idolatría y de las supervisiones comunes a todo el imperio romano el ocultismo el satanismo la religión pagana se encontraba en cultos y banquetes idolatrados más aún el que comía en esos festivales tomaba el alimento como un regalo del dios correspondiente al gremio respectivo o sea que todas estas cosas ese paganismo o sea que todo es idolatría todas esas cosas que el señor las estaba reprochándoselas a esta iglesia en tiatira porque habían dejado entrar esas cosas a la iglesia hacían fiestas comidas como estamos viendo ahora en muchas iglesias que hacen vigilias pero lo que hay es un banquete que la gente a medio culto a media vigilia se están durmiendo no quieren alabar al señor están yendo a la iglesia el domingo el viernes están en la discoteca tomando y bebiendo el día jueves están yendo a a practicar la yoga la meditación trascendental y porque esto se se ve en las iglesias porque exabel controla exabel domina gloria al señor mi alma lava la gloria al señor dios es bueno el señor exalta esta iglesia porque dice que sus obras primeras dice que yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras por tres son más que las primeras pero también le dice que tiene algo que a él no le gusta que toleran a exabel ese espíritu que se infiltra dentro de la iglesia que hace fornicar a la iglesia que hace adulterar a la iglesia como es que en este tiempo exabel y acá hacen esas cosas yo vivo aquí en en la ciudad aquí en boston en massachusetts y yo soy conductor de camiones también soy chef de cocina como otras veces se los he dicho y yo puedo ver como la idolatría como la diversidad de personas que han venido de de los países asiáticos de países de europa de suramérica de centroamérica y todo ese complemento se está juntando aquí y en muchos países y están mezclando todas esas cosas en la iglesia porque exabel hace que que todas estas cosas entren a la iglesia para sacar a los profetas de la iglesia a sacar a la gente llena del espíritu santo por ejemplo como les dije al hace un momento personas que van a la discoteca a emborracharse a drogarse vienen el sábado o el domingo vienen a la iglesia por un cargo de conciencia pero la la persona que está encargada de ofrenda le dice no está bien todo está tranquilo todo está bien usted traiga la ofrenda usted traiga el diezmo por obras no por obras para que nadie se gloríe dice la palabra del señor mi alma alaba la gloria del señor una de las características que con las que podemos descubrir a Jezabel que hay contiendas que hay pleitos que hay fornicaciones que hay adulterios que hay mujeres dentro de la iglesia hombres con dos mujeres mujeres en el liderazgo tenían madres hasta de cinco hijos con diferentes padres hija Jezabel las tiene ahí trabajando y le dice que todo está bien podrán engañar o podemos engañar aquí a los hombres pero al que dice que tiene al que dice que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce de bruñido no lo podemos engañar porque él es autoridad él está sobre todo principado sobre todo dios sobre buda está sobre la sobre todos esos dioses hindúes sobre la brujería sobre la hechizaría sobre Jezabel a él no lo podemos engañar y nadie puede sacar a Jezabel ni a Cate de una iglesia si no está lleno del poder y del fuego de dios del espíritu santo porque a través de la unción se pudren los yugos dice la palabra del señor dios es bueno y maravilloso Jezabel se enoja porque no le gusta que se le descubra dios es bueno dios es maravilloso mi alma lava la gloria del señor gloria a dios también gloria a dios también se le conoce en la biblia a Jezabel como la esposa del rey acá dijimos verdad quien promovió la religión cananea su nombre es utilizado aquí simbólicamente o sea simbólicamente aquí en apocalipsis para designar a una falsa profetiza que condujo al pueblo de dios a la fornicación literal y espiritual gloria a dios hermano hermana amigo amiga que me está escuchando porque el espíritu jezabélico se mueve dentro de la iglesia y fuera de la iglesia es un espíritu malvado y perverso que toma forma de 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 femenino y masculino pero pero es un engaño es un hombre fuerte es un hombre fuerte porque eso es bien difícil de sacarlo de la iglesia porque Jesús dijo en Lucas dijo Jesucristo que nadie puede sacar al hombre fuerte sin antes atarlo y despojarlo y eso no se puede hacer si no se ayuna si no se ora fervientemente si no se está yendo el espíritu santo si no tienes el seño del espíritu santo el baptismo del espíritu santo el vestido del espíritu santo allí no puedes hacer nada a nadie pero cuando una iglesia gime en oración cuando una iglesia se pone se pone de acuerdo en oración y ayuno esos espíritus inmundos tienen que salir de la iglesia que estancan a la iglesia que hacen que la iglesia fornique que la iglesia adultere espiritualmente y literalmente dice que ella promovía la religión cananea quienes eran los cananeos comerciantes jesabel hace que la iglesia comercialice hace que hagan ventas grandes y se apartan de la fe en vez de de buscar a dios y decirle señor cual es cual es el propósito por el cual nos has llamado cual es señor si este remanente que has puesto en mis manos o no has puesto en nuestras manos ayúdanos a instruirlos para que ellos tengan ellos pueden tener negocios propios que tú los bendigas pero jesabel hace eso acá hace eso para mantener el control los ancianos de la iglesia los diaconisas los los ungieres podríamos decir el cuerpo oficial no tiene voz no tiene voto es jesabel es acá operando en la iglesia aquellos que han nacido de nuevo no se les puede olvidar que nosotros somos nuevas criaturas las cosas viejas pasaron y todas se han hecho nuevas dice la palabra del señor no somos más esclavos el señor nos ha dado un corazón nos ha dado una boca para que hablemos y trabajemos como cuerpo de cristo no para que acá como dictador diga las cosas que tienen que hacer jesabel como una dictadora diciendo lo que tiene que hacerse permitiendo toda clase de pecado he visto iglesias donde hasta abrir he visto iglesias hasta donde brindan con champán y después de jesabel dice yo no yo no sabía eso yo no sabía eso ni sé que es eso porque jesabel opera así el espíritu jesabélico pero es tiempo que la iglesia de dios sean quitadas las vendas las escamas para que cada ovejita que cada que cada hermano cada amigo amiga que llegue a la iglesia sean completamente libres y adoren al señor y le creen al señor y el señor puede abrir las ventanas de los cielos y derramar muchas bendiciones sobre cada familia para que se siga sembrando en la obra del señor pero jesabel esclaviza se vuelve como un faraón haciendo trabajar al pueblo y haciéndoles creer que por las obras se van a salvar y muchos ni entienden ni saben que es el espíritu que es el sí o el espíritu santo el baptismo o el espíritu santo el embestido o el espíritu santo no lo saben porque a jesabel no le interesa eso solo que interesa es tener una iglesia grande paredes cosas terrenales tierra eso es lo que le importa a jesabel y a cat no le importan las almas y mucha gente ignoran que aún todavía no conocen ni al espíritu santo y trabajan y trabajan sin saber solo porque un hombre y una mujer gloria a dios gloria a dios mi alma alaba la gloria del señor y por consecuencia la iglesia termina idolatrando a jesabel y a cat porque lo ven como un baal ven al fulano de tal que bonito habla que fue a estudiar teología apologética gloria a dios fue a estudiar psicología fue a estudiar como hablar bonito nada más una profesión de hombre como un alcalde como un abogado y la gente los idolatra porque aún no han conocido al verdadero dios pero cuando el señor les quita las vendas como me las quitó a mí tú puedes ver en lo invisible por medio del espíritu santo en sueños y en visiones y dios te muestra lo que está pasando y cuando eso pasa y tú confrontas a que y a cat y a cat no le gusta y hace un lado al pueblo de dios quieren matar a los profetas del señor quieren matar a aquellos hombres llenos del espíritu santo sacarlos de la iglesia porque son un estorbo para ellos pero tú que estás escuchando esta noche párate en la brecha créele al señor sigue buscando del señor ora ayuna que contra esas dice la palabra del señor que nuestras armas no son carnales sino que son poderosas en jesucristo para destrucción de fortalezas y eso no lo soporta jexabel gloria a dios y sigue diciendo la palabra del señor pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer jexabel que se dice profetiza enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le he dado y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación gloria a dios este mensaje angie dios está mandando pastores evangelistas está mandándolos a las iglesias que les prediquen y los y los o sea los pastores que dicen no este es para la iglesia este mensaje es contundente que el señor este reproche que dios le hace a tía tira es primero para el ángel de la iglesia para el ángel de la iglesia para la cap de la iglesia mi alma alaba la gloria del señor y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones dios con su grande misericordia todavía dándole tiempo a esta clase de personas que se paran en el púlpito para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de la obra de ella y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escurriña la mente el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras gloria a dios este mensaje bien fuerte y dios jesucristo se molesta porque muchos curita ponen no profundizan no van a la llaga porque los que le viene a estas mujeres que exabélicas a estos que tienen también este espíritu estos acá es terrible el señor dice que los va a arrojar en cama dice si no se arrepienten de sus fornicaciones y gran tribulación dice a los que con ella adulteran o sea que jesabel se rodea de una red de espíritus demoníacos para que trabajen con ella a todos dice está bien les pega una palmadita en la espalda los hace temblar les hace transferencias de demonios y la gente no se sanan viven atormentados gloria al señor mi alma alaba la luz del señor cuando dice aquí en el capítulo capítulo 2 verso 22 que el arroja en cama o sea que el castigo del pecado puede ser experimentado en el cuerpo físico aún en aún con el resultado de una muerte prematura se puede experimentar ese castigo hasta en el cuerpo físico por eso el señor dice te arrojo en cama mucha gente está yendo a parar al hospital enfermos por permitir tanto pecado por no exhortar con autoridad por la conveniencia de ellos pastores copastores muriendo con cánceres terminales porque dios les estuvo hablando les estuvo diciendo les estuvo diciendo y nunca pusieron atención por obedecer al mismo satanás y a los hombres sea dios veraz y todo hombre mentiroso dice la palabra del señor dios es bueno cuando dice aquí a sus hijos son sus seguidores o sea que todos los hijos de jexabel son los seguidores mi alma lava la gloria del señor yo cuando leo esta palabra yo mi cuerpo se estremece porque mucha gente pasan por alto la biblia dice que dios es amor pero también es fuego consumidor mi alma lava la gloria del señor y también mi alma la gloria del señor vamos a seguir leyendo y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación de aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos se diré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras esto es tremendo esto es tremendo muy delicado y muy preocupante estamos viendo hombres pastores homosexuales aquí en Estados Unidos mujeres transexuales pastoreando las iglesias y esto se está metiendo en la iglesia y esto tiene una palabra gloria a Dios que se que es el sincretismo y yo quiero hablar un poquito del sincretismo que ya casi me estoy se me sigue yendo el tiempo y dice que se conoce como sincretismo a la conciliación de distintas doctrinas o posturas el sincretismo de este modo implica la fusión de diferentes elementos en uniones que en ocasiones carecen de una coherencia interna es posible encontrarlo en diversos ámbitos o sea que es una mezcla Hexabel es una mezcla de todo tanto en la iglesia como afuera mezclan todo todas las cosas paganas del mundo lechicería hablando cosas que Dios no les mandan brujería de adivinación dentro de la iglesia todas esas cosas el budismo el hinduismo todas esas cosas el sincretismo se está metiendo toda esa mezcla dentro de la iglesia y eso produce que Hexabel agarre fuerzas si la iglesia no retoma y se para en la brecha a seguir orando ayunando y haciendo guerra espiritual por eso dice aquí y a sus hijos se diré de muerte y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras pero a vosotros a los a los demás que están en teatira a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás yo os digo no os impondré otra carga o sea que por misericordia todavía en estas iglesias donde opera Hexabel estas teatiras estas iglesias por misericordia el Señor todavía está haciendo tiempo gloria a Dios porque hay un remanente hay un remanente todavía que no dobla las rodillas que no se ha doblegado a Hexabel y a Cat y el Señor les dice los exalte les dice pero a vosotros y a los demás que están en teatira cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos ellos llaman las profundidades de Satanás yo os yo os digo no os impondré otra carga gloria a Dios que es que es las profundidades de Satanás es una fuerte condena sarcástica a estas enseñanzas heréticas a la a la a todo lo que se permite dentro de las iglesias ese esas iglesias que parecen discotecas gloria a Dios que son un entretenimiento nada más Hexabel ahí en esos lugares muy triste y doloroso gloria a Dios yo no soy yo veo bonitas esas cosas pero pero no que no exageren que no exageren verdad porque a la iglesia se va a adorar al Señor a buscar al Señor a interceder por las naciones a interceder por las familias a pedirle al Señor que salve las almas no a que nos entretengan a nosotros Hexabel es un entretenimiento completo gloria a Dios esas son las profundidades de Satanás gloria a Dios gloria a Dios y el Señor sigue exaltando a estas después de que exhorta a Hexabel sigue exaltando a este remanente que todavía no ha manchado sus vestiduras pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga el que venciere y guardara mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebrados como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia o sea que el Señor tiene un premio para ti y para mí todos aquellos que no se contaminan con este con estas orgías de Hexabel gloria a Dios porque todo eso se espiritualmente se pasaba y literalmente en esos lugares gloria a Dios y y el que quiere decir esto cuando el Señor dice que el que venciere verdad o sea que compartirá el triunfo de todo vencedor verdad el que les fiera el Señor compartirá el triunfo de Jesucristo sobre todo mal y quienes lo practican y en su reinado mesiánico ignorado con su primera venida o sea que el Señor dice que vamos a regir con vara de hierro dice y vamos a compartir ese triunfo sobre el mal y y y por esa gran bendición que no vamos a ir a parar ese infierno a las pailas del infierno como dicen mis hermanos puertorriqueños con todos los espíritus diabólicos y satanás y sus demonios mi alma lava la gloria del Señor Dios es bueno y maravilloso y para siempre es su misericordia gloria a Dios mi alma lava la gloria del Señor y ya estoy terminando y quiero leer aquí otra vez en lo lo que estábamos leyendo en Apocalipsis 2 18 donde dice el Señor escribe al ángel de la iglesia en Teatira o sea que el Señor Jesús como a todas las iglesias que escogió le envía un mensaje a Teatira también como el Señor está mandando este mensaje ahora a quien lo esté escuchando o para que predique o para que exhorte yo no sé porque el Señor habla tiempo y fuera de tiempo que el Señor quiere que el pueblo siga exhortando verdad el que tiene ojos como llama de fuego el Hijo de Dios es una o sea que el que tiene ojos como llama de fuego es el verdad el Hijo de Dios usa su título supremo y establece autoridad suprema sobre la autoridad jerárquica o sea que sobre toda la iglesia está Jesucristo gloria a Dios desarrollada en la iglesia su autoridad para juzgar significa que esta iglesia está delante de la mirada del Señor mirada poderosa penetrante mirada que quema que escudriña y le recuerda que él conoce todo lo que es lo que está haciendo y pies semejantes al bronce ruñido dice esto esto representa el tremendo poder de fuego que hay en sus pies con que Cristo pisotea y consume a sus enemigos ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce ruñido esto habla de juicio contra esta iglesia mi alma alaba la gloria del Señor así es de que amados hermanos hermanas y todos los que han sintonizado han estado en sintonía esta hermosa tarde este este mensaje el Señor este tema el Señor me lo dio gloria a Dios y sigamos adelante sigamos predicando el evangelio no desmayemos y si tenemos que exhortar exhorten exhortemos cuidemos nuestras familias y no nos confiemos de Satanás empecemos a pedirle al Señor que así como cuando Eliseo oró por el siervo que estaba rodeado de de un ejército muy grande y el siervo de Eliseo tenía miedo como puede ser en este momento que muchos tienen miedo y dicen uy yo no me meto en ese territorio donde operan esos espíritus demoníacos pues el Señor te dice esta noche que así como Eliseo oró por el siervo que tenía temor tenía miedo y le dijo Eliseo pidió que a Jehová Dios Padre que las vendas que las que las vendas y escamas fueran quitadas para que él pudiera ver el invisible y había carros de fuego había un ejército celestial innumerable dice la palabra del Señor así mismo sigamos buscando el Señor para que esas vendas y esas escamas sean quitadas y nosotros podamos ver en lo invisible y podemos ver lo que está pasando dentro de nuestras iglesias dentro de nuestros trabajos en los gobiernos gloria a Dios para que nosotros podamos orar eficazmente en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo porque este espíritu es muy malvado Isabel gloria a Dios y seduce y también dice ahí que usa hasta su propio cuerpo a veces para para seducir a los hombres de la iglesia hacerlos caer y que estén en el mismo lugar que ella quiere que estén sometidos a ella gloria a Dios pero nosotros los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio así dice la palabra Señor los ha dado autoridad para hoyar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal dice la palabra vamos a orarle al Señor y para que el Señor siga bendiciéndolos a todos los que están en sintonía y los que en un futuro van a escuchar esta prédica también Padre bueno yo te doy gracias mi Señor porque hemos predicado tu palabra Señor lo que tú pusiste en nuestro corazón no lo hemos hablado Señor te pido por todos los radioescuchos los radio oyentes en todos los lugares donde nos están sintonizando que los cuides que los guardes que los escondas bajo la sombra de tu sala Señor Dios mío mi Dios Padre Celestial siguele dando entendimiento abre el entendimiento dale sabiduría dale inteligencia Señor dale espíritu de ciencia Señor Padre Celestial Dios mío mi Dios ayúdalos Padre Celestial Dios mío para que puedan seguir adelante darles fuerzas como las del búfalo rejuvenecelos como las águila Señor y no permitas que perezcan Señor Dios mío Dios mío en el nombre poderoso de Jesucristo le hemos pedido Padre bueno mi alma te alaba Señor si hay alguno que se queda reconciliar puede repetir estas palabras Señor reconozco que que te he fallado y soy un pecador o pecadora pero hoy yo me arrepiento Señor yo no quiero ser como Jexabel no quiero ser como Acá yo quiero servirte quiero alabarte Señor perdóname Señor límpiame con tu sangre córreme con manto de gloria Señor reconozco el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí y por la humanidad escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más ayúdame Señor si tú hiciste esta oración claro que el Señor te ayuda el Señor te enviste de su poder gloria a Dios en esta hermosa tarde gloria a Dios Dios es bueno y maravilloso sigamos adelante no permitamos que Jexabel manipule nuestras familias manipule las iglesias no permitamos eso si hay algún pastor que está pasando ora pida ayuda pida oración gloria a Dios porque Jexabel es manipuladora y estanca los ministerios no deja que los hombres salgan adelante siempre se inventa algo aún en la misma casa a veces no deja salir a los hombres de la casa gloria a Dios o viceversa puede ser Acá que está con Jexabel con ese espíritu Jexabel y somete a su propia esposa a lo que él quiere gloria a Dios pero Dios nos ha mandado que nos que nos comprendamos como cuerpo de Cristo como hijo de Dios que somos como 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 siervos del Señor con un mismo sentir en un mismo espíritu gloria a Dios y que nos mantengamos en santidad porque sin santidad nadie verá al Señor dice la palabra del Señor apartados para él gloria a Dios Dios es bueno que el Señor me lo siga bendiciendo y podemos decir esta noche diga al débil fuerte soy y de un grito de alegría y un cordial saludo para toda la gente de San Salvador los hermanos de San Salvador gloria a Dios allá en en Ciudad Delgado gloria a Dios en allá en el departamento de Chalatenango también un cordial saludo allá en un lugar muy bonito que se llama La Pila gloria a Dios que un lugar muy fresco un cordial saludo si hay alguno que esté sintoniza en sintonía hasta en este momento que el Señor me lo siga bendiciendo y también los hermanos de Chile de Argentina España gloria a Dios en todo el Caribe Colombia gloria a Dios que el Señor me lo siga bendiciendo grandemente y nos vemos por aquí el próximo el próximo sábado a las 6 de la tarde y que el Señor me lo siga bendiciendo en el poderoso nombre de Jesucristo un cordial saludo para la familia de la humana Paul Méndez que creo que están trabajando muy fuerte tienen un compromiso gloria a Dios pero el Señor les da fuerzas como las del búfalo en el nombre poderoso de Jesús y también para mi familia mi esposa mi hija y mi hijo que me están viendo en este momento mis hermanos y amigos gloria a Dios que el Señor les bendiga